Una taquería en Ciudad de México fue reconocida con una estrella Michelin. El Califa de León fue fundada hace más de 50 años y se encuentra en la avenida San Cosme, del barrio San Rafael en el centro de la capital mexicana. Fue fundada por los padres de Mario Hernández Alonso, el actual propietario. Dentro del local apenas caben tres o cuatro personas comiendo de pie. Nosotros no tenemos ningún secreto, no tenemos ningún secreto ahora. ¿Cuál es el secreto? La calidad de la carne, calidad de los productos en general, la atención, el servicio, el tener ese ánimo de poder servir al público. Arturo Rivera, el parrillero, reconocido como chef, enaltece la especialidad de la casa, la gaonera, que es un taco de carne de res creado en honor al torero mexicano Rodolfo Gaona, cuyo apodo en el ruedo, el Califa de León, también dio nombre a la taquería. Este taco cuesta poco más de cuatro dólares. La guía Michelin reconoce la combinación resultante como elemental y pura, y afirma que su creación, la gaonera, es excepcional. Las sencillas del taco, el sabor, la calidad, todo eso. En el menú apenas hay otros tacos, como los de costilla, bistec de res y de chuleta de cerdo, que se acompañan con una salsa hecha de tomate verde crudo y la roja, a base de chile pasilla. La taquería es visitada normalmente por personas que laboran o viven en el área, pero tras el anuncio de la estrella, acudieron periodistas y expertos en gastronomía, familiarizados con las recomendaciones de Michelin. Muy ricos, la verdad, están muy buenas. La carne y la tortilla, pues la base de un taco, está muy, muy bueno, muy merecida la estrella. El Califa de León es uno de los 18 restaurantes distinguidos con estrellas, e incluidos en la guía Michelin México 2024, la primera dedicada al país latinoamericano, presentada la noche del martes. Gracias. Gracias. Gracias.